Continuando por el tour aquí en Mali, África, esa vez el turno es para el aeropuerto internacional Modibo Keita, Zenú, el aeropuerto de aquí de Mali, el internacional, así es que nada, solo tratando de mostrar aquí cómo son las instalaciones, es la una de la mañana ya, así es que solamente eso, y por lo demás, el aeropuerto está bastante pequeño, comparado a, por ejemplo, el de nuestro país, El Salvador, es pequeño, y luego, pues, la mayoría de vuelos son tarde-noche, quizás por la cuestión del clima, bastante calor, estamos en marzo, y, puede ser que esa sea la razón por la que la mayoría de vuelos son en la noche, así es que nada, saluditos nomás y no pasa nada.